Los Juegos Parapanamericanos Santiago 2023 se desarrollarán entre el viernes 17 y domingo 26 de noviembre. Convocará a 2.000 deportistas con discapacidad de 33 países del continente americano. El team para Chile cuenta con una atleta paralímpica magallánica. Estoy amputada desde el año 2012. Ahí empieza mi incursión en el mundo de la discapacidad, porque en realidad yo nací con discapacidad. En el proceso de rehabilitación, la verdad es que tuve una muy buena rehabilitación y también una vida activa desde ese momento hasta entonces. Entonces tenía ganas de practicar alguna actividad física y en el año 2019 una persona, un joven amputado también de magallanes, él estaba haciendo lanzamiento, estaba haciendo atletismo y me invita a entrenar con él. Yo sabía que iba a ser competitivo, yo solo quería hacer actividad física. Miriam, después de la pandemia ya empezó a hacer un trabajo un poco más fuerte, más seguido también después de haber ido a algunos campeonatos internacionales, donde logró la clasificación internacional también y funcional. Eso dio un cupo para Chile también, para estos Panamericanos, gracias a la participación de ella. Y también empezó a ser considerada por la selección nacional. Algunas de las disciplinas de los Juegos para Panamericanos 2023 corresponden a baloncesto en silla de ruedas, fútbol para ciegos, judo y para tenis de mesa, entre otros.